Y los familiares de este nombre atropellado le dieron el último adiós. Se trata de un carnicero muy conocido en la zona, conocido como Don Pancho Tracas. Yo corría a ver a mi esposo, pero ya no. No me lo que vi, fue puros pedazos de carne. Yo no pude, ya no vi nada. Me desmayé, ya no supe nada de mí, y ya hasta ahorita. Ya no me dejaron verlo, ya no. Como el que no, ya no podemos verlo. Sobre el ataúd de Francisco Torres fueron colocadas dos cervezas, un par de cigarrillos, el sombrero que usaba y sus herramientas de trabajo. Era carnicero. Don Pancho Tracas, como le llamaban quienes lo conocían, murió tras ser atropellado por un automovilista sobre la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la colonia Tateposco, en Tlaquipaque. Todo indica que el causante manejaba ebrio, escapó luego del accidente y por ello exigen justicia. En el lugar donde quedó el cuerpo del señor Francisco Torres, fueron colocadas estas cuatro veladoras. Hoy la familia también exige justicia. Quieren dar con el paradero del causante de este terrible accidente. Pido justicia, pido justicia. Porque es muy cruel lo que le hicieron. Porque el culano venía, no sé si venía marihuana o venía borracho. Porque también mató a su esposa. Lo sentimos mucho. Más que nada porque lo queremos. Sobre la carretera libre a Zapotlanejo venía circulando el automóvil causante de este terrible accidente. Fue a la altura del panteón de Tateposco cuando perdió aparentemente el control. En esta mueblería, en esta venta de muebles, ellos nos platican que el cuerpo del señor Francisco Torres quedó esparcido por toda la vialidad. Los restos incluso quedaron marcados en algunos de sus muebles. El accidente también dejó sin vida a una mujer embarazada que viajaba con el causante. Ella y el bebé también fallecieron. Les colocaron tres veladoras y flores. En redes sociales se difundió una fotografía de quien señalan como presunto causante del choque. Sigue prófugo y es buscado por la Fiscalía de Jalisco. A las cuatro de la tarde, en el Templo de San José de Tateposco, realizarán la misa de cuerpo presente para luego sepultar a don Francisco en el cementerio de Tateposco. Para Imagen, Kevin Esqueda.